Si hombre Como ves el palito bien floreado Yo en medio de esos vajos le digo que me gustaría tener Un terreno grande donde tener de esos palos Y tener de los otros que son de flores blancas Y uno de flores rosadas En invierno que chulo se pone Más si hay drama Eso es una belleza señores Ahí por la constancia Ahí por la avenida me parece Creo que si se llama ahí Yo recuerdo que estaba el colegio canadiense O algo así Y en cierta época del año había un árbol ahí Que con unas flores tan bonitas No me acuerdo si eran rosadas o como tipo morada Pero bonito, bonito Ya mi computadora está saturada de videos Todos los videos que ya son viejitos los voy anulando Si usted es nuevo en el canal Y no conoció a los muchachos Pues no los va a conocer a través de los videos A no ser que vea videos viejos Porque ya esos videos han sido eliminados Incluso videos donde salía Tavo Ya van quedando eliminados también Aunque no lo crean Yo tengo como 9 terabytes De disco duro O son más Ya no me acuerdo Si pero son varios terabytes O sea un terabyte son mil gigas Y tengo saturada la computadora Y la computadora por último Cuando me dio problemas para renderizar hace poco Pues no me quedo de otra señores Que le puse 32 gigas de memoria RAM De la chiva Hoy resulta de que hasta el procesador Me está quedando pequeño en la computadora Y eso si está Eso si está caro Miren Eso si ve Ya cambiar ese volado Si es otro volado Eso ya es otro nivel Mejor hacer una computadora nueva Pero sale muy cara O tal vez comprar Hacer una nueva Y comprar solamente las piezas Que me hayan faltado Y las demás reciclar Las de las que ya tengo Bueno Igual Cambiar el procesador Miren como le da chile Pacheno A la par se le dio a poner Para andarlo cucando Ahí le tira la filapia Ahí ya lo anda bravo Pacheno Miren como le da chile Ovidio Y eso que usted le enseñó Pacheno Yo le enseñaba La burbuja Y todo Vaya A William Y todo Ovidio Y esto no había nada Ya Ya me contaron Una historia Un día Dije que le dijo Un chamaco Ahí en el golfo Como hace Para agarrar pescado Le dijo Mojese las nalgas Le dijo Mejor se están Enseñeme Esto no se le puede enseñar A la gente Porque no se va a acabar El pescado Es verdad Pacheno Ni siquiera lo niega Fíjense que nosotros Ibamos a pescar A lugares donde Era bien feo Ir a pescar Los que pescan En canoa Runguñado Con tramayo Fíjense de que Se molestaban Que no llegara a pescar Y se molestaban Bastante Entonces Yo entiendo Que sea la fuente De 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 Como le digo De trabajo De ellos De algunos Porque sinceramente No son todos Es como Como en todo En la vida No todas las personas Son iguales Entonces Algunos si se molestaban Y habían otras personas Que eran tan buena gente Que se acercaban Y nos decían Y ya pescaron No No pudimos Agarrar Y hasta le regalaban Unas libras a uno Si estaba grande Se me salió Mira Le regalaban Unas tilapias a uno Para que uno comiera La verdad pues Como les digo Depende mucho De la gente Porque uno se cruza Y yo pues Yo como lo veo Nosotros no Ni siquiera agarramos Para pescar Aunque ya tenga La canoa Y todo Solo es de buscar Un transmayo Pero si es que Con la atarraya Se agarra más Más que suficiente Hombre Miren Cuando estos Agarran la barbaridad De pescado Si es que mucha gente Come de ahí No crean De que a tirarlo A la refri Van en espada Necesito un freezer Para meter Una tonelada De pescado Es mentira No se puede Y usted ya no vende De pescado O Willen No A lo mejor le regalo Ovidio Lo vende Por en vez Por en vez Pero y por que no lleva La casa de él A ver Todavía siento salada La boca Por haber comido Tilapia salada Que asomo de esto Es que no la remojo No le quitó La sal El exceso Así la tiró Al comal Ah el guapote Si Hasta con tortillas Se sentía Uno que adoraba Y él se la atravesó Toda Como las empanitas Pues Yo en la esquinita Me comí Pero Quizás es que A medida de avanza De la edad Pues le gustan Las cosas más saladas A mi papá Si come sal Cosa que a mí No me gusta Que lo haga Pero Son buenos Para la sal Ya no les haya gusto Quizás A ver Que onda Usted sea bonita Mi amor Ajá Mirá novillo Que gran tilapia Ve Al fin agarro Le tira más leña Al fuego Ya no voy a descansar La cama Es la hora Más que ni sol Puro pollito No se oye Se oye ¿Qué? ¿Qué? Acá hay A Puro pollito Un montón de pájaros A la orilla Ajá ¿Los piscichitos? Sí Sí Una vez Encontramos un nido De lechuza En el suelo Ahí estaban Los huevos Los huevos De lechuza Lechuza Sí Sí El chamaco El chamaco que vino a pescar Ya no lo veo El chamaco El chamaco que vino a pescar No lo veo Y qué pasó Que a pescar iba No lo veo ¿Venía a pescar? Sí Ese ya iba para la casa Ah no La mayoría La mayoría que pesca Aquí es del otro lado Ayer andaba un montón Pescando allá En aquella orilla Y de ahí eran todos Es que Ese tal vez no iba a pescar Ese de trabajar Venía Muy bien Que montón de pescaditos Peque Mojados Ayer una nueva Estuvieron pasando Helicóptero A cada rato A ver qué pasa Ya retiraron Quizás no No Porque yo ayer Pasé por el parque Y No había nada De soldados Ahí en el parque Deben andar En los montes Ya que allá Distribuyeron Sí O sea que ayer Que vinieron a pescar Agarraron bastante Sí Ayer Fueron ver Pero ayer Ya era tarde Si no le digo que Yo fui a la nueva Y a las 2 y media Estaba aquí De regreso Y ahí Y ahí es Todas las cholas Caeran Y ahí a los Qufree Y ahí a la yo voy a ver que crianza de tirapita y el modo sigue sacando me estoy yendo bien aquel no pachino que hizo anoche pachino que hizo anoche que anda tan salado no hay pilates para mi es buena que durmo yo arriba de aquel palo junto con la chumpa que tiene mamá rosa y a veces pachino que anda suerte si hay una tilapia de vera por lo mediano no hay por lo de agerme por lo de agerme por lo de agerme pachino solo tirapita de germe no hay 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 porque sigue sacando si porque pues ya es hora del almuerzo tiempo pasa volando en el agua el tiempo pasa volando en el agua el tiempo pasa volando en el agua y 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